Y bueno, continuamos acá en Mujeres de los 2000 y ahora con Doña Hailey, bienvenida. ¿Qué tal? Feliz año. Primer programa, ¿verdad? El año tenemos que darnos el feliz año porque esta es nuestra segunda semana ya al aire. Bendito sea Dios acá en Canal 42. Y ahora con Quilti, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comenzar nuestros proyectos. Primero, como siempre, ando las gracias a Dios por el don de nuestras manos. Y vamos a hacer un mantel y un portapadres para paseos. Así que entonces no se pierdan porque esto va a ser muy útil en estas vacaciones. Exactamente. Gracias, Nora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estar nuevamente con todas ustedes. Y ahora en nuestro horario de la tarde y en tanta variedad de formas que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Quiero decirles a las señoras que nos están acompañando por primera vez, bienvenidas. Y mi nombre es Heidi Alvarado de Fernández. Estoy en la sección de Quilti y Bordados. Estoy a la orden de todas ustedes. Y para comenzar nuestro proyecto, lo que vamos a necesitar es tiras de dos y media pulgadas. Recuerden que, o las que nos están acompañando por primera vez, en Quilti trabajamos con pulgadas, que es la medida universal del quilting. Y hay muchos libros y muchas cosas que se han hecho en el curso del tiempo que hacen la conversión a centímetros. Pero a mí me gusta más trabajar en pulgadas porque tanto la mesa y la lámina de corte como las escuadras y todas las herramientas, reglas y todo, vienen en pulgadas. Entonces, para que les sea más fácil la lectura de ellas. Bueno, yo lo que necesito para este mantel que vamos a hacer es, vamos a tomar tres tiras. En este momento yo los hice en tonos de verde, verde claro, verde oscuro y un verde medio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que de una gama de colores siempre va a mantener una más oscura, una media y una más clara. Entonces, cuando yo lo que hago es que voy a cortar las dos y media pulgadas, pero la tira la voy a hacer a todo lo ancho de la tela, de nuestra tela. Como nuestra tela para quilting tiene 42 pulgadas, entonces, y los cuadros que vamos a hacer son de 6 pulgadas, entonces nos rinde para 6 cuadros y uno pequeño. Bueno, cuando ya nosotros decidimos y cortamos nuestros, eso tiene 6 pulgadas de alto, entonces necesitamos que quede de 6 pulgadas de ancho. Bueno, necesito que aquí tengan el cuidado de que siempre va, en esta parte superior, siempre vaya un mismo color. ¿Por qué? Porque ahora van a ver un detalle que tiene este trabajo y no quiero que se enreden. ¿Ven? Aquí está. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? De esos cuadros de 5 pulgadas, siempre, yo les traje eso a propósito para decirles una cosa, siempre que las telas traigan esta línea blanca, de una vez eliminenla. No esperen que les pase, que cuando ya comienzan a cortar, se van a encontrar con la sorpresa de que tiene esta raya blanca. Bueno, aquí yo les traje este amarillo, estos puntitos y unas flores. Lo voy a hacer un poquito, variarlos un poquito con respecto al del color original. Yo necesito pasar un momentito a la mesa de exposición, porque este mantel tiene un detalle que lo vamos a trabajar por primera vez. Bueno, primero quiero presentarles que vamos a hacerle también un portapyrex. Este portapyrex es abierto, ustedes van a decir, pero ¿cómo se cae? No, no hay problema. ¿Por qué lo hice así? Porque si ustedes tienen un pyrex que es más largo, no hay absolutamente ningún problema. Lo que hacen es que el nudo, la tira la dejan más abierta y anudan y no hay ningún problema. Y las agarraderas les sostienen los costados del portapyrex, ¿ven? Inclusive con esta misma tira, ustedes se ayudan aquí, amarran y ya simplemente levantan el pelo que vayan a llevar. Bueno, quiero retirar esto, voy a retirar esto un momentito, porque quiero enseñarles aquí. Este es lo que vamos a trabajar. Se ve muy complicado, pero van a ver la belleza. Bueno, y es increíble que con los cortes que hacemos de esto, nos van a salir las piezas del costado. Quiero volverlo para que vean que con dos de las telas que estamos trabajando, yo hice una centrada y le puse marco. ¿Ven? Así. Entonces, el secreto que tiene este mantel es que no lo vamos a enguatar, sino que lo vamos a dejar nada más, perdón, forrado. Lo vamos a dejar nada más forrado, porque como es para paseos, entonces para que no sea más fácil, lavarlo, volverlo a secar y reutilizarlo. Así es que no hay ningún problema. Si ustedes ya lo quieren para la casa, entonces sí, lo enguatan, hacen la estructura portadora, que después les vamos a explicar a las señoras nuevas qué es. Y vamos a trabajar. Bueno, me voy a venir aquí. Aquí ya yo cojo, voy a coger uno de mis bloques. Recuerden que, y también que el bloque es una unidad que realizamos, se repite muchísimas veces las veces que necesitemos para hacer un proyecto grande, lo que ustedes decidan hacer. Bueno, les recuerdo que siempre comenzábamos con el color que está arriba, con ese terminábamos, ¿verdad? Voy a tomar de mis cuadros. Recuerden que en otras oportunidades, las señoras que nos han acompañado desde hace mucho, teníamos este pingüel. Que era que de un cuadrado, de dos cuadrados, en ese caso, un estampado, ese estampado y ese amarillo, pintábamos la diagonal, pintábamos el cuarto pulgada a los lados, después cortábamos en el centro y obtenemos dos piezas de estas. Bueno, entonces, quiero que vean, vamos a trabajar algo parecido, pero tiene una variante muy importante. Aquí, en el que yo les traje montado, lo van a ver. Aquí yo tengo la diagonal, yo voy a montar en mi esquina derecha la pieza, perdón, aquí. En la parte superior mía, que yo les estaba hablando, que en este caso para ustedes es la parte de abajo, la parte inferior, yo voy a montar este cuadrado. Siempre el mismo color, siempre en la misma esquina. Y yo aquí tengo, vean, la diagonal, la tengo cosida. Esa es la variante que vamos a hacer con respecto a los otros bloques. Y después voy a hacer el cuarto del pulgada al costado y un cuarto de pulgada. Gracias. 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 del borde, que les dije que de aquí mismo salía el borde del mantel, entonces para hacer el cuadro o el blog del centro vamos a ocupar cuatro piezas de estas, yo las tengo ya aquí listas, hacemos el mismo procedimiento y después ellas mismas se van a ir acomodando y nos va a venir a dar el blog que necesitamos, entonces siempre les recuerdo que la parte superior, aquí el superior a ustedes, siempre en la misma posición y entonces lo que vamos a hacer es que siempre en la esquina derecha ponemos, hay que pintar siempre los diagonales, eso les recomiendo que lo hagan de una vez con calma, porque nos quita tiempo pero hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo con mucha paciencia para que los cuartos de vulgar nos queden exactos, porque si nos quedan corridos a la hora de venir a ensamblar no nos calzan y ya es un trabajo muy delicado que por una línea mal pasada no nos vaya a servir, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, me tienen a la orden y espero que nos estemos encontrando en nuestras próximas secciones si Dios quiere y un gran abrazo para todos y feliz año. Gracias. 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 Gracias.